La noche de los gritos Ah, la noche de los gritos Es que va a ser, bueno, la noche de los gritos Pues, la antevíspera ¿Sabes qué es antevíspera del Corpus? El día antes El día antes de la víspera del Corpus Conchita estaba mala de una rodilla Y la Virgen le dijo Siempre les decía que tenían que obedecer a las mamás Y entonces la madre Como tenía un derrame en una rodilla Pues no le dejaba Le dijo, te estás en casa Porque la estaba tratando un doctor Que se llamaba el doctor Ortiz Que ya se murió Y le dijo, no puedes irte a los pinos Porque la rodilla no te puedes arrodillar Y entonces estaban las otras niñas En el cuadro ¿Sabes dónde es el cuadro? Y Conchita estaba en casa Tuvo éstasis en casa Y las otras en el cuadro O sea que no se veían unas a otras ni se oían Y entonces dice Conchita Ay, por esto están llorando ahora Loli y Jacinta Entonces Conchita así con un crucifijo que traía Sube a su casa Sube arriba Baja un bolígrafo y una cuartilla Y entonces coge la cuartilla en el aire Y escribe Y se pone ella Ay, por esto están llorando Ay, no, yo eso no lo escribo Y entonces pues ella lo escribió En el aire la cuartilla Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil Bueno, pues Un papel, no era un cuaderno Ah, no, nada, en el aire Era un papel Un papel, no era un cuaderno Y entonces pues no sé a quién le mandó ese papel Yo estaba detrás de ella La Virgen No sé qué era lo que era Dice ella Ay, no, yo esto no lo escribo No sé lo que era Que era por lo que gritaban Y yo entonces podía ver lo que Podía ver lo que ella escribía Pero yo estaba Me puse a mirar así un poco Y vi que ella dio la vuelta Y entonces yo pensé Esto no se puede mirar Y no sé qué es lo que escribió Y al poco tiempo bajan de los éxtasis del cuadro De ver las otras Y dicen Ay, cómo lloraban las otras Y decíamos Ya lo sabemos Que lo está diciendo aquí todo Conchita Y pues muy bien Pasó este éxtasis Que fue la antevíspera del Corpus Duró eso un tiempo Pero hablaban cosas que no me recuerdo Digo la sustancia Y la víspera del Corpus En mi casa había un padre De Montes Claros No me recuerdo qué orden Agustino Esto se quedaba en mi casa Ella murió también Y entonces Conchita Pues todavía seguía mala de la pierna Pero yo la tenía mejor Conchita continuó Still with a bad knee But a little bit better Y a las ocho de la tarde Coincidieron las cuatro En el cuadro Y era cuando hablaban Y hablaban Y no sé qué Gritaban muchísimo Y decían Ay que no venga Que no venga Que se confiesen Entonces primero Que no venga Que no venga Y entonces este padre Cada vez que las niñas gritaban Rezaba Diez aves marías A la Virgen del Carmen Paraban de Se terminaba de rezar Volvían a gritar otra vez Rezábamos todos con el padre Rezábamos todos con el padre Volvían otra vez Diez aves marías A la Virgen de los Dolores Y cada vez que se rezaba Paraban los gritos Pero ellas todo el tiempo Que no vengan Que no vengan Que se confiesen Entonces primero Llevamos juntos a ti Que no venga Que no venga Y yo personalmente En aquel momento Pensé que era El fin del mundo Porque fue terrible La noche de los gritos Y entonces Pues ya terminaron Los éxtasis Duraron un buen tiempo Y nos quedamos Toda la noche Casi todo el pueblo En la calleja Y al otro día Era la fiesta Del Corpus Christi Fue unas confesiones Y unas comuniones Preciosas Solamente quedaron De confesar Que entonces Éramos unos 300 habitantes Pues quedarían Creo que quedaron Sin confesar Dos o tres No quedaron Fue precioso Ese año del Corpus Fue precioso Y así fue Lo hago un poco más corto Porque el éxtasis Duraba mucho Son largos Pero hay que Ya diciendo La sustancia Y Y por esto digo Que Yo para decir La verdad Aunque digan Que no era así Lo viví Y es tal Y como lo digo Solo que En vez de ser así Es así Bueno y ya me voy a marchar Porque ya es tarde Que tengo que ir a casa Y tengo que ir a los oficios Muchas gracias De nada Gracias Gracias Gracias.